Toda la vida Toda la vida Estaría mimando Estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que es en mi vida Ansiedad, angustia Y desesperación ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme ¿Qué pasó? Pero de ti me la arruiné Fue una luz E iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Llenó mi vida de inquietud ¡Melao! 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 Que se quede el infinito Sin estrellas Porque pierde el ancho mar Su inmensidad Pero el negro de tus ojos Que no muera Y el canela de tu piel Se queda igual Me importay Y en la luz Me importas tú Y tú Solo no te voy Y tú Me importas tú Y tú Y nadie más que tú Dos gardenias para ti, en ellas quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida Ponle toda tu atención, que será en tu corazón Y el mío, dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor De un beso, de esos besos que te di Y que jamás encontrarás en el calor de otro querer ¡Fue, la fiesta de nuevo! No existe un momento del día, en que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto, cuando no estás junto a mí No hay bella melodía, en que no surcas tú Ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú Y es que te has convertido, no, en parte de mi alma Ya nada me conforma, si no estás tú también Después de tanto, soportar la pena de sentir tu olvido Después que todo, te lo vio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme, para que yo sepa de tu desventura Por la amargura, por la amargura de un amor Igual al que me diste tú Ya no podré, ni perdonar, ni darte lo que tú me diste Hazme saber, hazme saber, que en un granito muerto No existe el rencor Y si pretendes, remover las ruinas Que tú misma hiciste Solo cerezas, hallarás de todo Lo que fue mi amor